Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, como estaréis viendo en el título, hoy os voy a hablar, os traigo toda la información que hay de forma oficial de lo que será el nuevo Gossip Girl. Y antes de empezar voy a explicar, ¿vale? Bueno, bien, bien lo digo. Es que va a haber, se ha confirmado una especie de reset, reboot, spin-off, por así decirlo, luego voy a explicar por qué y las diferencias, por si no la tenéis clara, porque la verdad es que hace meses que esto se viene hablando y se viene diciendo pero yo quería juntar bastante información buena y oficial para traerlas aquí a vosotros, a mis suscriptores. Resulta que hace unos meses HBO, HBO, dijo de forma oficial que están trabajando en lo que sería un nuevo reboot de Gossip Girl. Esto lo dijo de forma oficial, con los mismos productores de la versión original que se estrenó hace 13 años, o sea, señores, Joshua, Safra y Josh Stewart. Este nuevo reboot de Gossip Girl, los hechos se llevarán a cabo 8 años después que acabara del final que conocemos de Gossip Girl. Es decir, la serie acabó en 2012, nos mostraban quién era la Gossip Girl que había estado durante esos años y obviamente durante ese hueco de 8 años en el Upper East Side no tenían a nadie que susplantara la Gossip Girl o nadie que hiciera algo por el estilo. Así que exactamente pasan 8 años y vuelven a surgir esos hechos otra vez, o sea, adaptado a la modernidad y al actual, es decir, 2000, año 2020. Pero todo cambia cuando una nueva generación de adolescentes de élite neoyorquina tienen que lidiar con la supervisión social de una nueva Gossip Girl. Además, los productores han dicho que la serie abordará problemas más actuales y modernos y realistas porque en aquella época digamos que no se llevaban bastante a caso esos conflictos sociales que había y sobre todo la diferencia de clase que era lo que más representaba la serie pero digamos que ahora va a estar bastante claro. A diferencia de la versión original, sabremos de antemano quién será Gossip Girl. Esto quiere decir que los productores han revelado quién sería, quién llevaría el mando, quién llevaría el tibón, quién sería Gossip Girl, pero que no sería una persona sino que serían bastante personas que seguirían relevando el cargo y que claro, cada una persona se encargaría de un hecho. Esto yo lo veo bastante bueno porque pueden sacar bastante chichas, por así decirlo. También han revelado de que Crystal Bell va a ser la chica que dé voz a la Gossip Girl como lo fue en su versión original. Eso, su versión original en la serie y en inglés, en español no se dice la misma traductora que tenemos aquí en España o en Latinoamérica. Eso no lo sé. De momento HBO ha confirmado que la primera temporada tendrá 10 episodios. Se deconoce fecha de estreno oficial, por así decirlo, pero la serie se espera para este mismísimo 2020 ya que llevan trabajando en ella desde finales de 2018 y que quieren utilizar esta serie para lanzar del todo la plataforma HBO Max que se estrenará de forma oficial este mismísimo verano. Ya se ha confirmado un cast y por lo que aparece hay bastante diferencias raciales, es decir, hay personas con rasgos árabes, hay personas con rasgos africanos, hay personas con rasgos latinos, hay personas con rasgos caucásicos europeos, por así decirlo. Y es algo que me ha gustado bastante porque eso no se vio mucho en la versión original y creo que también lo han dicho los productores que lo van a llevar bastante más a cabo. No se ha dicho nada más. Del cast creo que conocía, aún la había visto salir en una actuación especial que hizo en una serie de... Os voy a poner por aquí. Y luego os voy a hablar de los tres y de quien yo creo que va a ser la protagonista porque es de la única que han revelado algo de su personaje y el nombre que llevará en la serie. Vamos, no sé. El cast va a estar compuesto por Tavi Kevinson, que es la chica que yo os digo que salió en Screen Queens en un episodio, que esta chica es blogger, o sea que va a estar bastante enlazada, no lo sé, vamos a ver qué tal. También está confirmado el chico Adam Charler-Brett, Whitney Peek, que está confirmada para salir la próxima temporada de Sabrina. Zayun Moreno, que esta chica la he visto en la película del nuevo disco de Melanie Martínez, K-12, que me ha gustado bastante la verdad. Y Jonathan Fernández. Estos cinco son lo que más o menos así desconozco un poco, por así decirlo. Ahora voy a hablar de los tres que me tienen el hype, que ya tienen más relevancia y que os voy a contar por qué. El primero de ellos, Thomas Doherty. Es un chico Disney, ha salido en la película de Descendientes 2 y Descendientes 3 representando a Harry Hook, el hijo de Garfield, Harry Garfield, por así decirlo. Es el actual pareja de Doc Cameron y también me gusta más su personaje como Sebastián en la serie de Legacies, que hace de un vampiro, que está confirmado que vuelva Sebastián para la tercera temporada de Legacies. A ver, si sois también fan de Legacies, sabéis que os podéis suscribir aquí debajo, ¿no? Emeline, esta es la chica que yo creo que va a ser la protagonista, que va a ser la nueva... A ver, a mí personalmente me parece una mezcla entre Blair Waldorf y Serena Van der Brusten. Me parece una mezcla por lo que os voy a contar ahora. A ver, ya se ha confirmado. Es la única que se ha confirmado el nombre y cómo va a ser más o menos. No se ha confirmado que se va a llamar Audrey y que es una joven que lleva años en una relación seria sentimental y empieza a preguntarse qué otras opciones tiene la vida. Su papel sería clave en el argumento de esta serie. Han dicho los productores, vamos, nos están diciendo que va a ser la protagonista de forma indirecta, ¿vale? La otra persona confirmada es Eli Brown, que participó en la serie de The Perfectionist en el spin-off de Pequeñas Mentirosas, que al final fue cancelado y ahora está actuando en otro spin-off y la verdad es que a mí me gustó bastante su papel. Al parecer no parece que los actores principales o del elenco inicial de la versión original no vayan a participar en esta serie de spin-off o reset porque han confirmado que están involucrados en trabajos suyos personales y además sí están involucrados en trabajos suyos personales y no se han pronunciado con respecto a la noticia o a la idea de volver. Pero sin embargo los productores han dicho que seguían bastante bien con el elenco que tienen comunicación actualmente con ellos y que le pronunciaron la idea de hacer una especie de aparición especial o algún cameo del elenco original en esta nueva versión y les gustó bastante la idea. O sea que no está descartada la idea de que aparezcan. Yo es que la verdad preferiría que en esta primera temporada no aparecieran y que dejaran al nuevo elenco resurgir a ver qué tal y que luego si no despega bastante utilicen esta táctica para la segunda temporada y que llame más gente. Si después no tiene éxito y no es buena pues que la cancelen directamente. Ahora ya os explico la diferencia entre spin-off, reset o reboot. A ver, un reset o reboot es una misma serie que nos cuenta la misma historia de que se nos contó la versión original pero con otros actores interpretando los mismos personajes pero cambiando todo. O sea, solo cambian los actores y se adapta a la versión actual con el nombre de los mismos personajes, etc. Un spin-off es una serie derivada de otra con otros actores, otra historia y unos años después de la versión original. Por eso digo que esta serie es una especie de reboot y de spin-off porque nos está contando la misma historia en el mismo entorno adaptada a la actualidad con otros actores nuevos y otros personajes nuevos. Es decir, no se van a llamar Serena, Blair o Nate como los actores principales de la versión original. Van a tener otro nombre y ya aunque solo se nos ha revelado uno que es el de la chica esta que se va a llamar Audrey. Bueno chicos, eso ha sido todo por este vídeo. Dejadme en la caja de comentarios que os parece si erais fans de Gossip Girl. Si teníais ganas de verla, si queréis que se haga un spin-off, reset, reboot como lo queráis llamar. ¿Qué ganas tenéis? ¿Qué os parece el elenco que habéis visto? Pero yo la verdad es que tengo bastante ganas, quiero ver cómo lo llevan a cabo, cómo lo explotan por así decirlo porque yo era muy fan, aunque me he visto la serie tres veces, una en español y dos en inglés. Sí, señores, sí. Bueno, ya sabéis que os podéis suscribir al canal para estar más atentos a más vídeos de series y también de música. Me gusta bastante la música. Podéis darle like al vídeo y compartirlo con más fans de Gossip Girl. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.